El que se encontró sí bailando, cuéntale, que se me voltee, cuéntale, que te traigo loca, cuéntale, que no lo quiere ver, cuéntale, que se me voltee, cuéntale, que te traigo loca, cuéntale, que no lo quiere ver. Que quizá puede no decirle a quien te traicionó, pero tú me devierves lo que te cautivó, y ella no tiene duda para tu traición, de tu mente me motiva, te das a pereza. Ojalá que hoy eres gente de noche de reto, es la mejor de género humano.